Hola que tal amigos, esto es Notidianos, con una noticia de último momento en el ámbito urbano. Como muchos ya saben, se ha hecho viral la pela que le propinó Luis Enrique Caonabo Mesa, mejor conocido como Toxicro, a un supuesto ladrón de retrovisores que tenía la zona en zozobra, palabras del artista urbano. Luego de ser citado a compadecer ante el Ministerio Público, para aclarar dicho tema. De ahora en adelante, felicitaremos públicamente a los ladrones por su gran comportamiento, y por su gran logro y buen ejemplo a la sociedad dominicana. Este licenciado que está ahí dentro de mi edificio es el honorable intelecto de mi caso, por el cual me serranizaron, porque lo que debía hacer fue felicitar este hecho y sentirme orgulloso de estos robos y de que él penetre la seguridad de mis edificios, y tome prestado varios retrovisores de vehículos de mis inquilinos. No, lamentablemente voy a tener que irme de forma definitiva de la República Dominicana, con toda mi familia, y vivir en un país más seguro, donde no exista tanta doble moral, y se respete más la seguridad, integridad y tranquilidad de un ciudadano, que solo ha sido un ejemplo para la juventud. Pero tranquilo, que el tiempo y los hechos no darán la razón. Aquí les dejo este video del individuo, el que no tiene la gorra. Para que ustedes vean que desde el inicio del toque de queda, nos tiene en su sobra, y lo mejor de todo, ya está suelto. Paz en buena. Consejo de despedida. Todo aquel que pueda alzar el vuelo por una nueva vida, hágalo con fe. Esto es Notidianos, si aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, y conviértete en comentarista de nuestra fuente, dejando tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.